Buenos días o buenas tardes según sea el caso Hoy es un día muy especial porque tengo el honor de entrevistar a uno de los compositores más importantes de México, de Latinoamérica e hipérboles aparte del mundo Fronterizo por nacimiento pero capitalino por llamamiento es un hombre que va del rock a lo norteño De la cumbia al jazz, de la trova a la rocola, de la poesía urbana a la alegoría cantada Ha preferido el anonimato al infame estrellato, lo que lo hace ser un sombrío pero a la vez luminoso vato Juan Jaime López Camacho, mejor conocido como Jaime López Con nosotros Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Luis, de veras muy bien y listo para encarar el pánico al éxito Pues es realmente un honor Jaime, yo te admiro desde hace muchísimos años como letrista, como músico Así que muchísimas gracias por acceder a esta entrevista Hombre, de veras que de magoje aparte es un honor Que me invites y pues bueno que hagas esta introducción que ya veremos qué es y qué no es Perfecto Jaime, bueno Jaime, como mencioné, tú te mueres en varios géneros musicales Mi primera pregunta es si siempre vas del calor a lo frío y si sigue siendo extremoso Pues fíjate que sí, creo que compartimos en eso toda esta gran región fronteriza de este lado y del otro De hecho la segunda ciudad para mí que me motivó en esto del calor a lo frío fue Ciudad Juárez Porque de Matamoros nos movimos a juaritos, a juariles Y me tocó una gran nevada que yo creí que era costumbre Pero resulta que fue en el año, si mal no recuerdo, creo que finales del 59 que cayó una súper nevada Tiempo después yo escribía más en sentido figaredo, como decía el piporro Sobre esa cuestión y un amigo gringo, pues, lo estoy diciendo en el sentido más cariñoso de la palabra Me dice, oye, ¿y tú qué escribes de esto si no hay nevadas allá en México? Le digo, bueno, no has estado en el Popocatépetl, en la Sierra de Chihuahua Pero bueno, no era el caso, esto ocurrió en Ciudad Juárez Y pues bueno, ya ves, uno cree que sobre todo la frontera norte es una zona Pero una sola zona, pero ya ves que va Desde donde yo soy es como la frontera tropical Por decirlo, pues el trópico de cáncer pasa ahí luego, luego Partiendo la mitad del estado de Tamaulipas, ¿no? Ya hacia Juárez, ya es semiárido Ya cae una que otra nevadita Así es Y pues de ahí, si te mueves a Nogales, que fue el caso Que ahí sí las heladas pegan Que también conozco, ¿eh? Pues bueno, ese es el caso del calor a lo frío Entonces, bueno, si a ti que te voy a contar Tal vez algunas personas que no conozcan esta gran zona donde venimos Que para mí es un país intermedio entre México y Estados Unidos realmente Así es, totalmente de acuerdo Jaime, me gustaría preguntarte ¿Cómo fue tu infancia? Y sobre todo si estuviste en ella Algún encuentro con la literatura Dicen que los libros que más nos marcan son los que leemos en la infancia Sí Mira Fue más bien la tradición oral Sobre todo la música La que me, digamos, empezó a ilustrar De hecho, yo los discos de 45 revoluciones Los veo como mis libros De texto gratuito Por unos hermanos más grandes Que eran DJs en el sentido antiguo de la palabra Y tenían toda esta serie De hecho, casi toda la historia del naciente rock and roll La tenían mis hermanos ligeramente mayores Y yo con el tiempo Más bien me fui, digamos, alfabetizando Obviamente al entrar a la primaria Lo que recuerdo Que si bien no hubo muchos libros alrededor Fue excitante lo de aprender a leer Y casi automáticamente a escribir O sea, es de saber para qué era este juguete Lo que te genera escribir es leer Antes que nada Quizás no lo haces tan acertadamente Pero yo sabía que era para expresarme De alguna manera leer también es una manera de expresarte Es un poco andar en las entrelíneas de lo que lees Y a veces hasta puedes divagar Que en una sola página Reescribir lo que estás leyendo Bueno, eso se dio casi automáticamente Pero no tan conscientemente Hasta que ya anduve más o menos terminando la primaria Y entrando a la secundaria Y sobre todo en la prepa Gracias a una gran maestra Doña Lidia Oseguera Que como yo era el único músico de la clase Le ponía atención cuando nos dio métrica Los demás decían Si eso qué Claro Pues para mí era como el solfeo Es donde vi que hay gente que escribe música De manera objetiva en un pentagrama Y hay quien escribe música subjetivamente a través de versos Y los primeros ejercicios que me puso En primero de prepa La maestra Doña Lidia Oseguera Fue a Santa Teresa de Jesús Con aquello de muero porque no muero Claro Entonces era estar como mecánico Desarmando el auto Para ver de qué estaba hecho De qué estaba hecho Y sí A veces puede ser Más que con los dedos Con la vista Estar fragmentando Visualmente un verso Pero si tú haces nada en la música Captas que es fonético El rollo Que tú empiezas a fracturar un verso A través de un sonido No de un acto estrictamente visual Entonces bueno De ahí inmediatamente Pues vino Este travieso llamado Quevedo Que yo veía los sonetos Como los discos de 45 revoluciones Por minuto Para mí un soneto es como un disco De 45 revoluciones por minuto Entonces ahí viene ya Yo creo que la confluencia Entre la tradición oral Y la tradición escrita Que en mí se empieza a dar Concretamente A partir de la guitarra Alrededor de los 13 14 años Que fue esa especie de Pararrayos De toda la música Que había oído en la infancia Para mí la música Es lo que me Digamos Fue alfabetizando Pero ya en sentido estricto Ser selectivo En lo que leía Fue ya a partir De Doña Lidia Oseguera Y ver Que al final de cuentas Eso que salió Junto con Pegado Que fue una primera canción Que salió Letra y música Podías En determinado momento Ver de qué se trataba Hacer una letra O sea Que no era Meramente Como a veces Se entiende Una cuestión Meramente literaria Es musical O sea Es la confluencia De literatura Y música Al final de cuentas Claro Y es que todos Los sonetos Como bien dices Tiene métrica La tradición oral La épica Por ejemplo Que ya te preguntaré Acerca de ello Pues tiene sus reglas Específicas De métrica Y pues es Es música La poesía Jaime Me gustaría preguntarte Qué discos Escuchabas Cuando eras niño Estos discos Que mencionabas De tus hermanos No sé si Si recuerdas Si mira En un principio Lo que ellos Ponían Era el El rock and roll negro Es lo que oían Sobre todo Este Chuck Berry En el principio Desde luego No A lo mejor aquí No voy a decir Nada nuevo Pero pues si En el principio Fíjate Sin hacer Discriminaciones Inversas Elvis Presley Me llegó Tardíamente Yo lo primero Que oí Fue realmente A Chuck Berry A Little Richard A Bodil A James Brown Y Gracias a mis hermanos Que a ellos Si les tocó Vivir la adolescencia En el naciente Rock and roll Yo nacía Con el rock and roll Que es una coincidencia Digo El rock and roll Nació desde antes De que se le dijera Rock and roll Nada surge Por generación espontánea Eso se creía En el medievo Así es Las ratas nacían De los basureros ¿No? Pero bueno En este caso Digamos Que Lo que se le llamó Rock and roll Oficialmente Fue A partir del 54 Que es Curiosamente El año En que yo Nazco Narcisismos Generacionales Aparte Entonces bueno Tuve la suerte De nacer muy cerca Donde nacía El rock and roll Y De que Y tenía unos hermanos Que vivieron Esa adolescencia Pero además Oía también Los discos Que oía Mis papás A Cuco Sánchez Por ejemplo ¿No? A Pues a los Alegres de Terán Y también Al Trio Matamoros En fin También No eran Solo discos O sea Uno de mis hermanos Era muy aficionado A la onda corta Y gracias a ello Pescaba así Estaciones De Nashville De La Habana De Centroamérica Y entonces Si Digamos que era Sin proponérmelo Este Vio diverso Mi oído En el principio Por no citar Esa palabra Ya Un poco Este Manoseada Que es Ecléctico ¿No? Yo solo la uso Cuando haces Alusión a Que la guitarra eléctrica Es realmente La guitarra ecléctica Así misma ¿No? Pero Digamos que Resumiendo Fue El naciente Rock and roll La música norteña Y lo que entonces Simplemente se llamaba Música tropical Eso es lo que recuerdo Entre Rockola Radio En vivo Que había Mucha gente Tocando en vivo Mucha fiesta Ya sabes Cómo es la frontera Y sobre todo En ese tiempo Antes de que viniera Esta parte oscura Así es Estamos ahora Pues de alguna manera Padeciendo Pero a mí Si me tocó ver Cuando la vida nocturna Era cultura Las cantinas Eran cultura Y no cerraban Los burdales Eran cultura Y creo que Mucha de la música Interesante Ha salido De estos Grandes Congales Llamados Liverpool Orleans Este Matamoros Ciudad Juárez Tijuana Y algunos más Si sabes que la mariscal Ya no existe Ya lo sé Híjoles Ahora sí que sentí Antimariposas En el vientre Así es Se cargaron Pues no sé Cuántas décadas De historia Ahí Jaime Sí 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 Recuerdo mucho A Groucho Marx Que ya octogenario Daba una conferencia En una universidad Y les decía A los muchachos Yo vengo de una época Que ya no existe Es probable Que yo mismo Ahorita no exista Entonces así Nos va pasando Ya no existe La mariscal Ya no existe El cometa En portales Ya no existe El necaxa Y dices Bueno bueno Sigamos Generando empleos Vamos a ver ahora Qué 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 Es lo que vamos a Procurar Que exista Jaime Siempre he tenido la duda De por qué viviste En tantas ciudades fronterizas Y si esto tiene que ver Con lo que A lo que se dedicaban Tus padres Desde luego que sí No Yo era parte De una caravana Gitana Eh Digamos En general Se habla de los militares Como si fuera una sola arma Pero la caballería Pero la caballería Que por cierto Ya no existe Más que con una cuestión Meramente decorativa Mi padre era de caballería El mayor Tlauizo Lo conocían más Por su apellido Materno Él era mixteco Juan López Tlauizo Y realmente Creo que estoy En esto por él Porque Es muy interesante La vida Del mayor Tlauizo Fue un aventurero Desde siempre Claro No sé si aventurero Involuntario No No creo que lo procurara Lo que pasa es que En su pueblo Oaxaca De repente se le ocurrió Que quería estudiar violín Mis abuelos le dijeron Aquí no mantenemos artistas And hit the road Jack And don't you come back No more No more Y agarró hacia el puerto De Veracruz Quiso ser marinero Por ti seré No se le hizo Allá anduvo Like a rolling stone Hasta dar A la merced En la merced Y precisamente Por el cuadrante De la soledad Que me motivó Muchos años después Una canción La primera calle De la soledad Pues casi todos Sus amigos Cuando visitábamos El DF Que todavía no caíamos Ahí Pues eran de ese cuadrante De la merced ¿No? Por el rumbo De la soledad El mero corazón Y Bueno A partir de eso Él anduvo Lavando excusados Cargando Ahora sí De cargador De la merced Hasta que gracias A un A un patrón Este Español Que tenía Un abarrotero Le dijo Oye muchacho Pues tú tienes madera Y como era Más o menos Leído y escribido Este Pese a sus Trece años Entonces Este Si había Yo creo que Esa línea Fuarista En Oaxaca De Que te Educaban O dominicos O quienes fueran ¿No? Entonces Mi padre Entró al colegio militar Porque le dice Este Este patrón Que tenía Pues vete a la caballería Y es donde está la raza Porque No dejaba de ser Clasista Y hasta racista Tanto la armada Este En Veracruz Como ya el ejército En El colegio militar Entonces Eso lo cuenta más Mi madre Que mi padre Porque mi padre Nunca se anduvo Justificando Con ningún discurso Pero Si Mi madre Me contaba Muchas cosas De topes Que se dio Y desde luego Parte de eso Era Que iba a dar A zonas estratégicas Conflictivas Como era la frontera O donde había que vigilar Pozos petroleros Entonces En la caballería Había Lo que es la tropa Mi padre Era Era oficial Que se quedó En un rango medio Mayor Pero Vivimos casi siempre Entre la tropa Y entre la tropa Que si entran Más voluntaria Que involuntariamente Por cuestiones Igual de hambre O de dinero Hay muchos artistas Concretamente Músicos Y entonces Por eso digo Que era una Como banda de gitanos Entre caballos Y Violinistas Que no llegaban A ser violinistas Guitarristas Que no Era un gran ambiente Fiesta todo el tiempo Fíjate que nunca me imaginé Que tu padre Había sido militar No sé si ya lo habías contado En alguna Otra ocasión Pero Se me hace Se me hace muy interesante Pues a mí también Y digo Nunca he negado Negado la cruz De mi parroquia Y si lo he contado En otras ocasiones Lo que pasa Es que hay una Gran fobia Hacia lo militar Digo No quiero justificar A mi padre Pero mi padre Si este Creo que Yo conocí Otra Otra cara De la milicia Gracias a mi padre O sea mi padre De hecho nos ahuyentaba Pero siempre vivíamos En cuarteles Nunca quiso Que fuéramos Ninguno de nosotros Militar Y al contrario Cuando vio que teníamos Cierta afición artística Fue todo el apoyo Moral Y bueno Si tuvimos nuestros conflictos En la adolescencia Cuando uno es Redundantemente Un adolescente mamón Entonces Si llegamos A lo físico Incluso Quiero decir Golpes Y todo ese rollo Por Pues por el pelo largo Cualquier cosa de esas ¿No? Pero Esencialmente Siempre apoyó Lo que hacía Digo Más elementos No me daba Y yo creo que murió En el momento Que estábamos ya Dejando esa etapa Murió relativamente Joven Él cuando tenía Como 60 Yo 18 19 Más o menos Yo creo que en el momento En que podíamos Llegar a ser Realmente Yo digo que se fue Mi mejor enemigo Pero yo creo que Empezamos a ser aliados Porque A los 30 años Yo comprendí Que a final de cuentas Era el sueño Que él Yo era el sueño Que él no realizó Él quiso ser violinista De hecho Después de que él murió Yo estaba entrando A la universidad Y aunque tenía El pase automático Porque estudié En una prepa De la universidad Yo quería De todos modos Estudiar violín Curiosamente Hice el examen En la En la escuela En la nacional de música Iba en las mañanas A música Y en la tarde A letras Y de las 12 Deserté Pero me quedé Letra y música Que es el origen De una canción Jaime Y tus hermanos También se dedicaron A algo artístico O no Yo soy el único músico Soy el único Que toca un instrumento El que sigue de mí Que es mi hermano Paisano Javier Él es arqueólogo Especialista En cultura maya Es muy destacado Mi hermano Oscar Es al que deberías Estar entrevistando Él sí es maestro De letras hispánicas Él nació En Ciudad Juárez Oscar Es el que nace En Ciudad Juárez Y él Este Es Es igual Una eminencia ¿No? Y le tiene pasión Mira Mi padre Pregunaba con el ejemplo Cuando mi madre A veces Sí se ponía ruda De que Oye ¿Qué va a hacer De esos muchachos Que van a estudiar? Y sobre todo Andando En tantos lugares Claro Apenas aterrizábamos En uno Ya no Había que aprender Otro idioma En otro lugar ¿No? Este Y Y Mi papá decía Mira La La meta En la vida Es ser feliz Yo ya después Descubrí Que era La misión Más difícil Ser feliz Y sobre todo Haciendo Lo que te gusta ¿No? Si vas a ser Barrendero Sé feliz Siendo barrendero No quejándote Que no te queda Otra más Que ser barrendero Y eres un infeliz Entonces Bueno Yo sí Digamos Que sí Me fui Por esa ruta Mis hermanos Fueron un poco Más juiciosos Este Creo que también El arqueólogo Por principio Estudió arquitectura Y derivó En la arqueología Mi hermano Oscar Era buen coreback Este Igual Con esos prejuicios Que tiene uno Bueno De los militares Sale puro Y letrado Inculto Y salvaje Pues mi papá No era así Y mi hermano Bueno Son unos Cerebrados Los que juegan Fútbol americano No Lo único que dice esto Yo lo hago por deporte Y se mete a letras italianas Dices Hay un italiano En la familia O el lechero Era italiano O que onda Ya después Pasados los semestres Se fue a A hispánicas Y ahí Ha sido Donde ha aterrizado Muy bien Ahora Mis otros hermanos Lo que pasa Es que mi madre Tuvo Dos tandas Con dos López Diferentes O sea Los hijos de mi madre Nos apellidamos igual Porque fue El otro López Que era ferrocarrilero Por cierto Entonces Mi mamá Era como la realidad Nacional Con un ferrocarrilero Y luego con un militar Entonces Los del ferrocarrilero Eran Del bravo Barrio de Analco En Guadalajara Y sabes de dónde De la calle Matamoros Entonces Para colmo Casi todos nacimos En Matamoros Unos en la calle Matamoros De Analco Y otros en el verdadero Matamoros Tamaulipas Digo Oscar Nació en Juárez Pero fue engendrado De Matamoros Bueno Pasiones aparte Estaban revueltos Dos de mi papá Dos de mi mamá Cuando nacimos Nosotros Entonces Pues si éramos De todos modos Ahora sí Que los de ella Los de él Y los de ambos Entonces Nosotros Los otros Este Del otro López Igual Ha tenido Vocaciones Muy interesantes ¿No? Uno de ellos Es pionero De la FM En Guadalajara El otro Es próspero industrial Del calzado Y el que sí Estudió una carrera De esos tres López Ese es ingeniero mecánico Electricista Y es el único Que sí vive Aquí Pero bueno Era curioso Mi mamá Fueron seis hermanas Nosotros seis hermanos Y tendemos a tener Hijas Entonces Alternancia Entre Matriarcado Falocracia Siempre insisto en eso Jaime Dos canciones Que evocan Esas épocas Son bordando La frontera Y del calor A lo frío Creo que es Tiene cierta añoranza ¿No? Por esos Por ahí En tus letras Siempre la frontera De alguna manera Está presente ¿No? Sí Tú lo sabes Uno lleva la frontera Adentro Así es Sobre todo Sobre todo Si Si aprecias La frontera Como una zona De confluencia No de división Claro Desde luego A lo mejor Yo fui afortunado En nacer en una Familia Que no necesitaba Cruzar Forzosamente La frontera Para Tener otras opciones De realidad O de trabajo Yo me fijaba A lo mejor En otras cosas Tampoco éramos ricos ¿No? No estábamos En la opulencia Pero en la frontera Siempre percibí La confluencia Desde la música La comida Todo La manera de vestir De hablar Sobre todo De hablar Para mí El dinamismo De una lengua Está en la frontera En cualquier tipo De frontera En el mundo Así es Ya sea Pequillas ciudades O grandes ciudades De hecho Yo consigo Le sigo llamando El DF Este Como la gran frontera Para mí Es una frontera Yo le llamo Ciudad Frontera Si pones la D De ciudad Con mayúscula Y la F De frontera Con mayúscula Queda en el centro DF Ciudad Frontera Entonces yo le sigo Llevando a mi ciudad Frontera Y siento que el país En general Es una gran zona Fronteriza Hacia el norte Hacia el sur Este y oeste El problema Es cuando Se vuelven zonas francas ¿No? O sea Zonas sin control Tal vez Eso es el problema De este país Que para algunas cosas Igual que las ciudades Fronterizas Que nos ha tocado vivir Cuando hubo cierto Equilibrio De fuerzas Fueron ciudades Muy productivas Igual Este país Entonces Sí yo creo que la parte Digamos Atractiva Es la confluencia En puntos fronterizos Confluyen más De dos culturas La verdad Te sacude Las telarañas De la bóveda Craneana Y del mismo cuerpo ¿No? Entonces Yo creo que Sí la palabra Puede ser añoranza Menos nostalgia Yo insisto Que la nostalgia Para mí no es productiva Pero Esa añoranza Es de un pasado Que está todavía Generando algo en ti Claro A veces puedes perder Un poco lo pintoresco A veces puedes perder Un poco el acento Incluso la manera de vestir Este El humor jamás O sea Si hay Para mí Un símbolo De identidad Este Que podría ser Que defina Al mexicano Whatever that means Es el sentido del humor Más que los símbolos patrios ¿No? Así seas de Yucatán Con los hombros Tardán De Sonora Yucatán Este Aunque hables distinto Tengas distinto Sonzoneto Musicalidad En el habla Casi tienes El mismo humor Yo creo que es Es un gran símbolo De identidad Y yo creo que eso Es muy claro En las zonas fronterizas Jaime Y estas canciones Bordeando la frontera Y del calor a lo frío Forman parte todavía De tu repertorio O ya te olvidaron Como dices Estas canciones No, no Las sigo tocando A veces el problema Es que te digo Yo más que nada Me siento un DJ Cuando estoy tocando en vivo Y a veces sí tengo Una especie de guión Pero tienes que estar atento Porque al final de cuentas Insisto Demagogia aparte Pues es una corriente Alterna entre el público Y lo que tú estás haciendo De hecho Tengo que Mi instrumento principal Es el público Y Desde luego No es cuestión de manipulación Es una gran tentación A veces un escenario Porque si puedes Caer en esas tentaciones Del gurú Del pequeño dictador Que llevas dentro Y se vuelve Algo terrorífico Como el poema Ese de Odin Que dice Los pequeños tiranos Amenazados por grandes tiranos Creen sinceramente Amar la libertad Así es Eso Nos recuerda A más De una gente Que ha estado En el poder O que está En el poder El poder No corrompe Hay gente que es corrupta Y cuando llega A él Se valida Pero Sí Todavía las toco Abordando la frontera De hecho Fíjate que yo Al principio Se llamaba Noreste Porque en mis correrías Que todavía no aterrizaban Siempre he querido A esta gran ciudad Pero a veces Sí me sentía De repente Como que no había aterrizado Y agarraba carretera Cuando todavía Podías andar De aventones Y una vez El cabrito Tira para el norte Entonces Llegaba a Monterrey Ahí me seguía Hacia acá Dereita Reynosa Matamoros Y entonces Ahí empecé a escribir Noreste Concretamente Noreste Y un día Me invitaron A hacer una película Que nunca surgió En Ciudad Juárez Y Se supone Que yo iba a musicalizar A la mera hora Lo único que se quedó Del título De la película Fue Bordando la frontera Porque era Una película subterránea Yo creo que por eso Tampoco logró Mucho Este Que trataba Sobre las trabajadoras De la maquila De hecho Yo no sé Si llegaste a conocer Un lugar Que se llamaba El Malibú Y que terminó Llamándose El Maquilú Que iban Muchas trabajadoras De la maquila Todavía en los años 80 Pero luego se me olvida Que tú eres más joven Seguramente en los 80 Apenas eras Una ecuación genética Pues nací en el 83 Así que Yo estaba Bueno en el 84 No te iba a llevar Al 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 Tuchelambar ¿No? Dirían Este es pederasta Seguramente O pedorasta Oye Pero perdón Este Para variar Me perdí Te decías Sí Está Bordando la frontera Terminó llamándosela Bordando la frontera Porque era Un poco Aludir a las A las Trabajadoras De la maquila Pero Entre la fusión de Noreste Y Bordando la frontera La volví a hacer personal Y es como un acta De nacimiento De esto Junto con Del calor a lo frío De hecho El calor a lo frío Es una canción Que me mueve mucho Bueno ese es un discazo El El desenchufado Pues todos tus discos Son buenos ¿No? Yo creo que no hay disco malo Jaime Y esta canción De Bordando la frontera Luego apareció una película ¿No? Ahí de Que salía Creo que Eugenio Derbez O algo así Ah Sí Espérame Algo de Sobre la luna La misma luna Exacto Sí Fíjate que sí Tienes razón Luego a mí Casi nunca me han pedido Un tema para una película Más bien Han escogido Temas para Películas Rolas que he hecho Pero ahí sí me pidieron Que la interpreten Déjame Déjame acordarme bien Creo que más bien Yo me propuse Porque tenían un problema De usar La versión que estaba grabada Porque La compañía de izquierda Creo que ya no existía Y entonces Bueno Al final de cuentas Les pertenece A la producción Entonces Tuve que Tocarla En otra versión Pues Creo que así fue Fíjate que esa película Yo la enseñaba Para dar clases de español Y Me acuerdo que Cuando salía esa canción Era lo mejor Qué buena canción Ahí fue la primera vez Que la Que la escuché Ya Oye pues Gracias Gracias Jaime Ahí tengo otra anécdota Bueno Tengo varias anécdotas Ahí con canciones Este Bueno Siempre Como ya mencioné Es difícil Encasillarte en un género musical Pero algo que siempre Has incorporado Y con todo este tema De la frontera Pues es la La música norteña Sobre todo El acordeón En tus En tus grabaciones Me gustaría preguntarte Desde el punto de vista literario ¿Cuál crees que sea La importancia De este género Para la cultura mexicana? Por ejemplo Las letras De los alegres de Terán Que ya Que ya mencionaste Uy no Estás Ahora sigue tocando El mero corazón Volviendo un poco A lo que decías Del siglo de oro O que aludías Yo creo que ahí Se empieza a conformar Realmente Les gusta Yo no le llamo castellano Le llamo español Sé las dificultades Que tiene en la península Para asumir Esa identidad De la España Pero El español Claro que lo estoy diciendo En sentido Figaredo Como de Karen Porro Una vez más Este Más que en la raza Como tal Yo creo que Muchas veces La lengua es la raza ¿No? Piporrescamente hablando Yo creo que la lengua Es la raza Y yo creo que sí El Así como En España Se empezó A conformar el lenguaje Gracias a que Descubrieron Otro continente Que también fue Importante Pues se amplía El sentido De la lengua Entonces Sí, puedes llamarle Colonias Puedes hablarle Traumas Sobre todo Más que tierra adentro Trauma adentro No aceptas En términos Como conquista A este vas a ese encuentro Pero para mí fue Que se fue conformando Un idioma Lo otro A lo mejor Si era castellano ¿No? Pero el español Al final de cuentas Son muchas lenguas Que también está El vasco Que también está El catalán Que también está El náhuatl Que también está Pero es español Al final de cuentas ¿No? Ahora Si hubiera Ese español Mexicano Yo creo Que sí se empieza A conformar A partir de la música Tanoteña Que ha sido Un poco despreciada Porque se supone Que estamos agabachados Los que somos De esa zona Y muchas veces Sí, volviendo El tierra adentro Que para mí Es trauma adentro A veces Desde el centro Se mira más Hacia el trauma Feudalista del sur Y entonces Te hablan De cosas milenarias Que al final de cuentas No eran México Los mayas Los olmecas Los teotihuacanos Mis respetos Pero eran otras culturas Claro O sea Nos guste o no nos guste Te apellida Sanchondo Yo me apellido López O López La Hueso Mi padre ¿No? Este Yo creo que ya es hora De decir Este Somos Somos Un No solo Un Un continente Se ha dicho mucho Diverso Pero una de las grandes Fórmulas De la democracia En España Fue Somos iguales En la diferencia Entonces Yo creo que a partir De la música norteña Si se genera El idioma Dinámico Que se habla En este país Y que muchas veces Pues igual En el centro Se han adoptado Palabras Aquí ya todo el mundo Dice morra Desde antes ya se decía Vato Y vato a la vez Es el calor de español Que significa padre Y es con V de burro Y es con V de burro No con V de vaca Entonces Para mí Las canciones Sentidas De Bueno Perdón que Voy a hacer un paréntesis Eso que mencionaste Jaime No me acordaba Pero hay un escrito De Miguel Lunamuno Donde él menciona La palabra Vato Sí Fíjate que Yo di Casualmente Porque Pues si Las librerías De 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 Viejo Para mí Es como Entrar a Distailandia No Este Y las ando viendo En las banquetas En portales Hay varias Banqueteras Este En una pared De repente Ahí este Te encuentras Y me encontré Precisamente Un libro Sobre Ahorita se me Olvida Este Gitano Leído Y escribido Que llegó Creo No sé Si sea Diputado O senador Eh Ahorita Creo que es Juan de Dios O algo así Porque tenía El Dios Ahí Este En el nombre Y habla De la cultura Gitana Española Este No es que Perdón Me estaban Diciendo Eh No Juan de Dios Peza Es otro Es el de El de El de Este gran poema Eh El reír Llorando La de La de El de Garrick Yo soy Garrick Cambiadme la receta No, no, no Este es un Gitano español Que en determinado Momento Te pone Un glosario De palabras Y pone El vato Que es padre Y si Con B Con B Con B La otra es su B Este La vial o la vial Y tal Ya no sabe uno O Y o Y Pero Pero si Vato Vato En realidad Casi nadie sabe Que nos viene de España Así es Así es Y bueno Quizás del Vasco ¿No? Quizás por ahí Sí Bueno Hay un montón De palabras Igual Del árabe Así es En fin Pero Un poco Lo que decías De Perdón Ahora sí Que Que divagué De Ah La de Que haré lejos de ti Prenda del alma Es un Endecasílabo Tras otro Endecasílabo Entonces Igual que el acordeón Que viene De la polca Polaca Alemana Aterrizada aquí Junto Con el Con el La polca negra Que es el Saideko O sea Toda esta cuestión De marineros Que vino a dar Al Golfo de México Cuando era Nuestro Mediterráneo Cuando era Navegable De alguna manera John Kennedy Tú Lo pone En la En el ¿Cómo se llama este? La El amotinamiento De los necios La confederación De los necios Dice algo Que Este Que para mí Era una Una realidad Es la conjura De los necios Este Que fue nuestro Mediterráneo En determinado Momento Así empieza Y tú Lees todo ese libro Y es una mezcla De De inglés Con francés Con Otros giros Y que bueno Aquí en México Apenas se le está Perdiendo el miedo Y por eso El auge De todos Estos Escritores Norteños No No creo Que todos Sean afortunados Pero Tienen De donde agarrarse Que es La música Norteña Claro Yo creo Que es Nuestra gran Tradición oral Si quiere Si quiere o no Digo Con todo el respeto Al náhuatl Y a todos Sus Este Afluentes Pues Yo creo Que también El español Que en general Se habla En el norte Uy Es como Como nombrar Al Mississippi Y pitosos A la Highway 61 O esa carretera Que va de Matamoros A Mazatlán Que pasa Hasta Por Torreón Y que es Si tú sigues Esa ruta Del noreste Al noroeste Toda la música Que se ha generado Claro Jaime hablando de Pues este género Norteño Ranchero Me gusta mucho Hay que dolor vivir Es una de mis canciones Tuyas Favoritas Y yo creo que Esa canción No le pide nada A José Alfredo O a estos grandes Compositores Digo Tú eres parte De De esta Cámara de grandes Compositores Pues mexicanos Latinoamericanos Sin embargo Me llama mucho la atención El último verso Con lo que rematas Que dice Solo el vampiro Al volar Me lleva a Transilvania Y a mí se me da risa El verso En el buen sentido De la palabra Yo creo que remata Súper bien Y de alguna manera Con todo respeto En el buen sentido De la palabra Le das en la madre A todo lo demás ¿No? Que queda Queda muy bien Mi pregunta es ¿Consideras al humor Una parte importante En tu obra? Desde luego que sí Hablábamos hace rato Que es un gran símbolo De identidad Digo Yo lo veía Con toda la gente Que convivía En los distintos lugares Pero sobre todo En la familia O sea Mis hermanos Son devastadores Con su sentido De humor Mi padre Mi madre Que era la más seriecita Con eso De repente te mataba Con una Expresión Por ahí Desbalagada ¿No? Sí lo considero Que el que se ríe Se lleva Es una máxima Muy importante Por ejemplo Ahorita que estás hablando De hay que dolor vivir Yo lo empecé Realmente Tripeando O sea Yo estaba Literalmente Tirado en el piso Con una especie De cruda Que ya era una revoltura De muchas crudas Incluida la sentimental Y en una vez Estaba hecho Un ovillo A la mitad De la sala Vivía con una mujer Que ya ni siquiera Iba a la casa Entonces Agarro la guitarra Y empiezo A través de Sancla A recordar A Esa voz Que hace rato Aludíamos De mi infancia Que era Cuco Sánchez Sobre todo Antonio Briviesca El tiempo En que Antonio Briviesca Acompañaba A Cuco Sánchez Y también Esa etapa Donde también Acompañaba A Chabela Vargas Son los momentos Mejores Tanto de Cuco Como de Chabela Cuando los acompañaba Briviesca Que hacía llorar A la guitarra Casi como si Tocaba con slider Sin slider Tenía unos dedos De slider Yo creo que Había tenido Unos callos Tremendos Entonces Tripeando Y saliendo De mi triste Condición Humana Comencé A A delinear Curiosamente Nunca sabes Donde va a surgir Una canción Yo insisto Que aunque hay Casi elementos Comunes Y no mucho Que inventar Cada canción Es un método En este caso Me puse A briviesquear Este Rondando por ahí Cuco Sánchez Y empiezo Naturalmente A cantar la canción Así de un tirón Es una gran canción Es maravilla Bueno Al llegar al final Que ya ni recuerdo Ni que decía El final Exactamente El último verso Dice La del vampiro Lo que no recuerdo Es que decía antes Volviendo al sentido Del humor O sea Yo estaba Devastado Claro que fui Digamos Surgiendo De mi dolor Ya más Alegremente Claro Y en eso Llega la interfeuta Que hacía como Cinco días Que no se aparecía De hecho Ella sí llevaba Una buena vida Déjame tristear Un poco Este Este Borró Borró la carcajada Dice Pues eso está mejor Entonces Más que una Cautaría Le debo Una pequeña With a little help From my friend Es que es lo mejor Ese verso Le hace así en todo Pero Entonces yo Diciendo Pues ni modo Que le cambia Solo el vampiro Al volar Me lleva Qué anticlimático Claro Pero eso era lo efectivo Volviendo al humor O sea Insisto Que para mí Es la corriente alterna Que va De la solemnidad A la hilaridad No es Ni un extremo Ni otro No Este Bueno así fue Esa rola Esa canción Te la grabó Cecilia Toussaint También Yo la he oído Con Astrid Adad Cecilia la grabó Este La primera vez En un En un disco Que era un tributo Al mes de septiembre Ya Ha de haber sido Por el año De Híjoles Déjame recordar 85 86 Por ahí Cuando estabas En el kindergarten En el kindergarten Así Y Y Y me contó Una anécdota Que me conmovió Porque dice Bueno Estábamos grabando Un montón de gente Que hicieron el disco Así como de un tirón Iban pasando Uno por uno Porque creo que hicieron Un video o algo así Y ella traía Como una vestimenta Charra De mujer Y estaba Cuco Sánchez Estaba un Cuco Sánchez Y le dice Nada más le voy a decir Una cosa señorita Tiene mal hecho El El Se lo corrigió Y Y Y dijo Otra Que chingón que haya estado Cuco Sánchez En el momento Que graba Cecilia Eso que de alguna manera Es Ahora sí Que una gran influencia De Cuco Sánchez ¿No? Y de Antonio Friviesca Desde luego ¿No? No niego una vez más La cruz de mi parroquia Que aunque Aunque es Tanto cuanto Este Laica Es parroquia Jaime Me gustaría preguntarte Bueno A la edad de 15 años Llegas al DF No te gusta decir Ciudad de México ¿Verdad? Te gusta Al Distrito Federal Es que no soy de Meco Bueno Llegas al Distrito Ni tengo sed de Mecos Tampoco soy homofóbico Claro Llegas al Distrito Federal Me gustaría preguntarte ¿Cómo fue llegar De la frontera A la capital? Es decir ¿Cómo fue este cambio? Fue un cambio Brusco Fue Un cambio brusco De temperatura Así es Pues mira Yo creo que No fue tan brusco Gracias a la huasteca Veracruzana Porque Antes de De llegar al DF Digamos Fuimos bajando Y precisamente La secundaria Y donde empecé A tocar la guitarra Lo hice En un pueblo Que ahora es muy famoso Porque ahí nació Carlos Hermosillo Este gran futbolista Este Que es Arrozul Veracruz Entonces Yo ahí hice Toda la secundaria Ahí empecé A tocar la guitarra Y aunque si El promedio La temperatura Es por lo menos 35 grados Promedio Es muy parecido A Matamoros De hecho Cerro Azul Son En aquel momento Eran puras Barracas Puras casas De madera Porque ese pueblo Se fundó Porque en los años 30 Estaba El pozo Petrolero Que más barriles Daba En el mundo El pozo número 4 Entonces Alrededor de ese pozo Se hizo Cerro Azul Eso en los años 30 Casi hacia mediados Yo llegué Como a mediados Bueno Llegamos Dijo el otro Llegamos Quimosabi La familia A mediados De los 60 O sea que en realidad Todavía no era Lo que el viento Se llevó Empezaba Todavía había esplendor Este Era Una Pues muy fronterizo El pueblo O sea Había gente De todos lados Por el petróleo Se dice que hasta Sandino Anduvo de ingeniero Este De pozos Ahí en Cerro Azul Pero sí Yo conocí ahí Mucha gente Aparte de los huastecos Este Ahora sí que los naturales Pues gente de familia Libanesa Judía Este En fin Era muy 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 Este Cosmopolita Cerro Azul De digamos En los 60 Bueno Digo eso Porque a final de cuentas Llegó a la ciudad Cosmopolita Por excelencia Entonces Y venía del Cosmopolitismo De la frontera Entonces más bien Lo mío No ha sido Tan brusco El cambio De temperatura Sí Porque no estaba Acostumbrado A esta altura Nací al nivel Del bar Sobre todo No Este Y Cerro Azul Es muy cerca De Tuxpan De Rodríguez Cano Veracruz Entonces Este Sí Eso sí Resentí Tuve problemas Este Pulmonares Al principio Pero pues ahora sí Que veneno Que no te mata Te hace más fuerte Y a partir de eso Agradezco estar A esta altura Porque cuando Voy a tocar A una altura Más abajo El fuelle El acordeón Que traigo En el tórax Funciona muy bien Pero Digo perdón Fue a final de cuentas Más allá De esos Problemas De salud Este Y algunos más Fue Pues yo no sé Si el haber vivido En tantos lugares Te obligaba A adaptarte De volada Claro Entonces sí Yo a veces digo Que me tardé Realmente Mucho tiempo más Pero el proceso Fue que el DF Me hizo apreciar Aún más Los lugares De donde yo venía Gracias Al DF Empecé a apreciar Todavía más Matamoros Juárez Nogales Cerro Azul Loreto Zacatecas Este Yo creo que le sucede A lo mejor Algunos tienen que ir Hasta París Para apreciar El lugar donde vienen Yo no Simplemente llegué Al DF El DF Significó eso Este Revalorar Toda la ruta De donde Venía Claro Pues yo soy de Chihuahua capital Pero llevo aquí En el paso Texas Veinte años Y aunque son Cinco horas de distancia Pues Me ha hecho valorarlo ¿No? Es decir Sí Desde luego Conozco bien Tu tierra Y sí sé que Chihuahua es otra cosa Así es Exactamente Pertenece más A lo que llamaban La nueva Vizcaya O sea Pertenece más A Coahuila Zacatecas Esa zona Que no por nada Te ha pedido Sanchondo Así es Hasta Pancho Villa Era Arango Arambula O como Ahorita 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 te voy a preguntar Sobre esa canción De Doroteo Que se me hace Una genialidad Pero antes Pero antes de esto Jaime Sin duda alguna El lenguaje Crea realidades Y yo creo Que tú has Recreado De alguna manera Al DF A Ciudad de México Con tus letras Pienso en Chilanga Banda Pienso en Malafacha En materia Tóxica Que me encanta Mi pregunta es ¿Qué te cautivó Del DF? El cual ha permeado Gran parte De tu obra Bueno Volviendo A punto número uno Que no me No me alejaba De la frontera O sea Punto número dos Me concentraba Más en la frontera Y La primera etapa Yo vivía En lo que era Como la embajada Norteña De la familia Porque mis padres No Iban para variar De paso El único que sí Se iba a quedar Aquí era yo Porque venía A hacer la prepa Como buen campeón Y sí la hice Pero fuera del salón Este Entonces vivía Con mi hermano Memo Y con su esposa Mage De Reynosa Vivía un primo De ella Que había ido A ir Que había Que había llegado Pues a hacer También la prepa Y entonces Pues vivíamos ahí Pues ahora sí Que era la embajada Norteña En lo que era La promesa De la clase media Universitar Lomas de Plateros Donde cuentan Que estuvo Este La castañeda El manicomio Domicilio Es destino Vine a dar Donde estaba El manicomio Porfiriano Aquel pues Y de ahí Curiosamente Salían caminos A toda la ciudad Y ese primer año Para mí Fue una vagancia Absoluta Porque los calendarios Escolares No estaban Muy acomodados Entonces En lo que yo Hacía el examen Para ver Si ingresaba A la prepa Pues anduve vagando Por todos lados Y en una de esas Voy a dar A lo que sigo creyendo Que es nuestro Liverpool Acá en el DF Que es Portales Ahora sí Que la Portland Entonces era un punto Que cuando yo Anduviera donde anduviera Y visitaba De vez en cuando Mis padres Que estaban En el otro Estemo En Iztapalapa Paraba En el municipio Libre Tlalpan Donde hay Hasta hace poco Estaba un letrero En un edificio De Telax Entonces yo decía Es Tlalpan Esquina Con Telax Entonces ahí Me bajaba Pero bueno Me bajaba Y había música Por todos lados En portales Y la siga viendo Y ahí me fui Arrimando al fogón Y conocí A Te digo Yo llevaba en este tiempo Como un año Tocando la guitarra Componiendo De pilón Y Pues me comienzo A hacer la idea De que ya era La hora de electrificarse Y en lo que se llamaba Todavía San Juan De Letrán En una tlapalería Compro Con mis ahorritos Mi primera Guitarra eléctrica Que Quién sabe Qué marca era Ya ni recuerdo Había una que se llamaba Rebel Y había estos Estos juegos De Rebelo Dela Entonces mis amigos Me cotorreaban Dicen Trae tu Rebelo Dela Parecía una guitarra Desarmable Y armable Bueno Ahí comencé Realmente a punta De palomazos Grupos que se hacían Y deshacían Pues a rolar Por toda la ruta madre Que era Pues portales La Roma Este Miscoa La Caverna Nicola Oriental Y esta pala Para mí mismo En En grupos de garage Auténticamente ¿No? En vecindades Todavía Te contrataban Por dos Tres baros Y sigo Diciendo Con mucho orgullo Que Mi Primera paga Que Es en un lote Todavía No tan baldío Que está En la Roma En Cuauhtémoc Y San Luis Potosí Creo que sí San Luis Fueron Siete pesos Con veinte centavos Y me dicen Bueno Pero siete pesos Con veinte No Siete pesos Con veinte centavos Es como ahorita Siete pesos Con veinte centavos Bueno Pero ahí me tenías Con mi rebelodela Yendo para allá Y para acá Y creo que eso fue Lo primero Que me Ahorita que me lo estás Preguntando Aunque yo había crecido Con el rock and roll Pues yo tocaba Simplemente una guitarra De palo O que le llamaban La valenciana La guitarra española Pues ¿No? Y De ahí arrancaba Mis sonidos Y mis Este Mis rolas Pero a partir De esa guitarra eléctrica Pues ya pasé Como quien dice Otra dimensión Eh Ya me fui subdesarrollando Y creo Que ahorita que lo preguntas Lo estoy diciendo Creo que por primera vez Pese a mis lugares comunes Y clichés Que repito constantemente Por más que trato De liberarme de ellos Este Eh Que gracias al DF Me electrifiqué Fíjate ¿En mi teléfono? Perdón Con una comparación Quizás pretenciosa Así como los Blueseros del sur Se iban a Chicago Y se electrificaban Ahorita que lo estás diciendo Yo salí del Cerro Azul De la Huasteca A electrificarme al DF Jaime Jaime siempre se habla Fíjate que tenía esto en mente Siempre se habla De De tu Oficio de letrista Pero eres Eres buen músico También ¿No? Es decir Tocas muy bien la guitarra Tocas el bajo Eh Y creo que en algún momento Fuiste músico De sesión ¿No? O no Muy poco Sí De hecho también Fue una de mis primeras Pagas Este No me dediqué mucho Pero sí casualmente Un grupo De la prepa Que había ganado Un concurso Unos hermanos Se les fue El guitarrista Y me llamaron Para hacerles El arreglo Para grabar Esas canciones En un disco En RCA Por cierto Y ahí sí Ya me pagaron 200 pesos Que ya Algo era algo ¿No? Y Y bueno Digamos que Realmente Lo Lo quise más Como músico de sesión Por ahí a veces Inditado En alguna grabación Pero Pues sí Yo empecé Queriendo tocar La guitarra Simplemente Lo que pasa Es que me salió Una canción Y luego otra Y de ahí me agarré Pero A lo mejor Mi método Para aprender La guitarra Ha sido hacer canciones Y sobre todo Como dicen Que con Lobos A punta A huyar Entonces me he juntado Con muy buenos Guitarristas Bueno Músicos en general Y a veces Aunque no estés Realmente tan pegado A Ahora sí Que a fusilarte Las pisadas Como se decía antes Pues algo se te pega ¿No? Me acuerdo Incluso Que en aquellos tiempos Que te digo Del rock de garage Los buenos guitarristas Ocultaban Sus pisadas O sea Te hacían Unas pisadas Así ocultando Entonces Era una manera De defenderse Que no les fusilaran Las pisadas Pero bueno Te gustan Te gustan las guitarras Fender ¿No? Te he visto ahí Con una telecaster Bueno Tu guitarra Que usas La acústica Que es una Yamaha ¿No? Bueno Tienes por ahí dos ¿No? Sí Generalmente Tengo una de relevo Porque este Ya ves que tocando solo Se te rompe una cuerda Y este Y se te cae todo ¿No? Claro Pero si La Yamaha La tengo Pues son casi gemelas ¿No? Y casi No la uso Ya cuando tienes Una de relevo No se te rompe nada Exacto Y hace poco Tengo una telecaster Que me encanta Más que Me gusta la telecaster Y la estoy desempolvando Y hace poco Fui a tocar a Jalapa Me eché todo La saqué a carretera Otra vez ¿No? Y exactamente En la última rola Se me rompe una cuerda Digo Necesito otra telecaster De relevo Y en esa sando ¿No? Este Pero Esa vez de Jalapa Fue afortunado Porque traía las armónicas Y entonces Bueno Si era la última rola Dejé la guitarra Y me puse Ahora sí que me fui a pie Con la armónica Acapella Y todo este rollo Jaime ¿Y el bajo con el que grabaste Odio Funky Aún lo conservas O ya no? No Fíjate que Con los bajos Ha pasado algo curioso El primero Que tuve Con el que grabé sesiones Con Emilia Era un Rickenbacker Se Todavía se debate Si es Rickenbacker O Rickenbacker ¿No? Este Pero era uno de esos Y luego Tuve un Fender Mustang Que era Más bien así como De estos ya hechos Ahora Que son Vintage Que le llaman ¿No? Y tuve por ahí Incluso Un Un Yamaha No he tenido Muchos bajos Que digamos Pero La mayoría Ya no los tengo Pasan a mejores manos Porque también Alguien Que le antoja Yo últimamente No estoy usando Digo Es un momento Ahorita un poco triste Pero el grupo De Hotel Garage Pues murió hace poco El guitarrista Lo siento No No sabía No, no, no Pero digo Este Que sirva como homenaje Al buen José Luis Domínguez Con él Me emocionó mucho Hacer Hotel Garage Este grupo Porque Pues él Es toda una historia Igual podríamos hablar De él Aparte Pero Era el músico De cabecera De Cecilia Tuzén Después Ya hicimos Este trío Y pues en esas Andábamos Y se nos fue El José Luis Pero Yo también un poco Colgué el bajo Ahí No, no sé No es pretexto Claro Jaime Volviendo a la literatura Me gustaría Que si nos puedes Hablar un poquito De esta canción De Doroteo Que se me hace Un Un himno No nada más Al personaje Sino un himno A la A la literatura Porque Hablas ahí De la mitificación De la tradición Oral Inclusive Me gusta mucho Este verso De Que mencionas A este personaje Que el poeta Ciego inventa Que te refieres A Homero Yo creo que En esta canción Se ve Que sabes Realmente De literatura Y Ahondando Un poquito En eso Para mí Tú eres Una especie De juglar Y trovador Juglar En el sentido De que tienes Una facilidad Oral Impresionante El juglar En la antigüedad Pues no Muchas veces No sabía Ni siquiera Escribir Pero tenía Pero tenía Esta genialidad De aprenderse Versos Utilizaba Las fórmulas Épicas Se podía aprender Hasta tres mil Versos Y por otro lado Estaba el trovador Que muchas veces Estos términos Se utilizan Erróneamente El trovador Era Era de la corte Era culto Sabía escribir Y escribía Pues de manera Muy Pues valga La rebusnancia Como dices tú Culta ¿No? Y yo creo Que tú eres Una especie Juglar Pero a la vez Escribes Pues de una forma Muy estudiada Me gustaría Preguntarte Con todo esto ¿Cuál crees Que fue tu escuela De donde Aprendes A no nada más Escribir Sino todo esto De la literatura De Homero De la épica Que bien reflejas En esta canción De Doroteo Uy Esa pregunta Es buenísima Porque te Te Ahora sí Que te pone La pasión A mí me ha apasionado Antes que nada Tocar una guitarra Bueno oír música Por principio Y a través De la música Oír versos Que yo ni siquiera Sabía que eran Este Que estaban Construidos De tal o cual manera ¿No? Y bueno Ya cuando Nombraba hace rato A mi maestra Doña Lidia Oseguera Me dice Ah mira Se trata de esto Más que nada Desbordó todavía Más mi pasión ¿No? Siempre digo Un poco de juego Que la literatura Me enseñó Más bien La música Me enseñó Mucho de literatura Y la literatura Me regresó A la música Es un poco Como pasa Con el inglés Intentándolo No he aprendido Gran cosa Pero me ha enseñado Mucho del español Se abstrae uno A veces del contenido Y vas más Hacia la forma Para mí Forma es contenido Esto no quiere decir Que el contenido Sobre Pero Puedes decir Un gran contenido Que si no tiene forma Pues No es música Al final de cuentas Puede ser O un buen panfleto La palabra panfleto En sí No es discriminativo O despectiva Pero Los buenos panfletos Si están hechos En verso certero ¿No? Pero Volvemos quizás Un poco A esa idea De que una cosa Es un juglar Otra un trovador Se nos olvidan Los saltimbanquis Que en este caso Sin despreciar A los comediantes Yo vi a muchos colegas Que derivaron Más a comediantes Que al rato La guitarra Ya les estorbaba Que entre rola Y rola Se aventaban Mejores chistes Que las canciones Que cantaban Entonces también Eso es Una especie De saltimbanquis Un comediante callejero Que así Circo Maroma Y teatro Que yo creo que está Entre el juglar Y el trovador O no sé si en el principio Realmente fue el saltimbanquis Pero efectivamente Se supone Que los iletrados Son el juglar Yo diría Que el saltimbanquis El juglar Ya es como Un letrado A medias Y El trovador Pues ya es formalmente Un letrado Creo que se nos está olvidando Alguien que a mí Más que nada Me ha apasionado Más que estas Instancias anteriores Que son los goliardos O sea A mí los goliardos Son los que más Me motivan De hecho Carmina Burana Es una de las grandes Obras Los goliardos eran Perdón que te interrumpa Eran una especie De monjes ¿No? Bueno Que le escribían Al vino A los placeres mundanos ¿No? Por así decirlo Exacto Eran unos borrachotes Con sotanos Así es Bueno Circularon por todo el medievo Según se tienen Noticias Pero se supone También que antes Bueno Es más que un supuesto La única manera De que fueras letrado Era ser un clérigo Así es Y no todos llegaban A profesar O sea Por eso No es por justificarlo La mayoría Tendían a la vagancia Entonces había Muchos desertores Que no les interesaba Recoger su sexo En una sotana Y ahora sí Que agarraban carretera O los caminos Y pues Iban de taberna en taberna A gorrear vino Por intercambiar Lo que ellos sabían hacer Muy bien A partir del latín O sea Cantar versos Se supone Que circularon Por todo Todo el medievo Entonces Hay goliardos Más antiguos Que otros Para mí Creo que nunca Se le ha catalogado Como tal Pero el gran goliardo El que remata Toda esa tradición Para mí es François Vigion Que podría ser El Pancho Villa Del medievo François Vigion No Este Él también Llevó una vida Que estuvo Al punto de la horca En más de una ocasión De hecho No se sabe Cuándo murió Porque lo desterraron Muchas veces De Francia Y no llegó Ni a los 40 años Creo que apenas Rebasó los 30 Pero era este tipo Es más Tampoco como Pancho Villa Era su nombre Verdadero Era su nombre Artístico François Vigion Y Pues bueno Hay que leer Sus baladas Que son el equivalente A los corridos O a los romances Y todo esto A mí me apasionó François Vigion Que supiera francés Y mucho menos Medieval Pero comparando Traducciones Y todo eso En mi adolescencia Me puse A intentar Ponerle música A versos de François Vigion Un día perdido En una playa Circuló Pasas Circulando Un tipo Que resultó Maestro de letras Hispánicas En Francia Era francés Dice Lo que estás cantando Es François Vigion Era en Puerto Escondido Te estoy hablando En el año del 77 Entonces Dice ¿Me permites? Yo me sé unas De François Vigion Que Geoffrey Sanz Este Musicalizó No Pues les hicimos La noche A varios vagos Ahí En Onda Fogata Él Tocaba a las de François Vigion Yo hacía Las dos o tres Que había hecho En español Y bueno Sí descubrí Descubrimos Que éramos Un par De goleardos Este Ahora sí Que Que se quedaron Este En el túnel Del tiempo Y que surgían En los años De 70 Haciendo Ahora sí Que esas Celebraciones Goleárdicas Y bueno Digo que me apasiona Y seguiría Divagando Sobre esto Pero voy Precisamente A la rola Que me decías De Doroteo Bueno Yo lo que quise Hacer ahí Fue No sé Si la fusión Es acertada O fallida A mí no me gusta El término Híbrido Me junté Con biólogos En determinado Momento De mi vida Este Preservé La especie Con una bióloga Entonces algo Algo se me Contagió Y es Que un híbrido Es lo que no se Reproduce Yo creo Que la La fusión Le es inherente A la música Puede ser Que sea Mal lograda O lograda Pero yo sintiendo Lo que me dio la música Desde el principio Ir fusionando Géneros Y lo demás Es cuestión de capacidad O incapacidad Entonces yo partí Precisamente un poco De lo que estás hablando De esta pasión De los versos Formalmente hablando Y por otro lado La tradición oral Del corrido Del romance Y de la balada Y que es la épica Exactamente Y la lírica En el caso de Doroteo Es la épica ¿No? Pero si le das Un matiz Un tanto Más personal Ya vas jugueteando Con lo que te va dando La épica Derivando a la lírica En fin Ahorita no nos vamos A poner Catastrofamente Catastroficamente Catedráticos No hay que contar La riqueza La miseria En frente de los ricos Pero Intenté hacer Hacer esa fusión Entre la balada El romance Y el corrido Entonces Musicalmente Partí de la balada Country Entonces De ahí parte Y lo otro Fue hacer La métrica Lo más pegado A un romance Y a un corrido Por eso va flutando Ahí Lo que bien dices Las alusiones A Homero En determinado momento A otros seres Este Un poco más misteriosos Y de repente La parte lírica De considerarlo Realmente Un Casi como un ser Mitológico Que más que para mí Que una leyenda Es un ser mitológico No por nada Es el centauro Del norte Para mí en rigor Es el centauro Del norte Pero aquí viene Otra parte más importante Que creo que es la lírica La sentimental Mi padre Aunque sureño Era un apasionado De Pancho Villa Y no de Zapata Él Era Pancho Villa A Pancho Villa Mucho tiempo Se le tomó Como un simple Bandolero No como parte De la historia De este país Zapata siempre Ha sido un rollo Mesiánico Como Che Guevara Y toda esa gente Que atrapa Fans Por lo mesiánico Y Pancho Villa Era un poco más Difícil de digerir Bueno Primera Mi padre Adoraba Pancho Villa Y en segunda También en una de esas lecturas Que te caen en la calle De libros de viejo En los setenta Me encontré Las crónicas De John Reed Y hay una Que es buenísima Yo creo que la mejor versión De Pancho Villa La ha hecho John Reed Y bueno A partir de esa lectura Me removió más Todas estas cuestiones míticas Y entonces Poco a poco Fue surgiendo Esa letra Que todavía No estoy contento Todavía No es la palabra final De hecho Le he dado Distintos tratamientos Ya no sé Ni cuál es la versión final Pero no está mal Con la que arranqué Yo la que conozco Es la de Por los arrabales Yo creo que es la última Versión que grabaste ¿No? Quizás Sí Sí, sí Que yo pretendía Hacer una versión más corta Una síntesis ¿No? Sí, la primera es Literalmente Como un Como una Pues como una narración heroica Pues lo que dices De la épica ¿No? Y es que llevas Llevas al personaje Pues a un punto De mitificación Increíble Es decir Cuando Y yo creo que Tus letras Jaime son Disparas imágenes Eso me gusta Bastante Por ejemplo Pienso en este verso De cuando mencionas Que en el monte Meditaba Es decir Lo llevas A casi A una proporción Mística ¿No? Por así decirlo Sí Sí Pretendo Que convivan Placenteramente La persona Y el personaje Porque volvemos No se llama Pancho Villa La Rona Se llama Doroteo Doroteo Es correcto Habla de la persona Claro Que no No desprecia O sugiere Realmente En lo que se convirtió No dice literalmente Pancho Villa O no recuerdo Habla de los dorados Sí Y habla de este Pero nunca dice Pancho Villa Habla como De eso El animal mitológico En que se convirtió La persona Claro Y me gusta Que no sea un héroe Digo tampoco Que románticamente Sea un bandolero Y bueno Aunque haya invadido Estados Unidos Tampoco se me hace Un acto demasiado heroico Porque si ya Vemos lo que realmente Pasó Pues fue un chasis Carrillo Pues Y me gusta Que juegas con esto De que En el monte Es decir En lo alto Meditaba Como si fuera Una especie de edad Pero también Baja Con toda la furia No mencionas Por ahí Pues ahora sí Que entre norteños Te veas Correcto Jaime No sé No sé cómo andes De tiempo No quiero Tengo todavía Algunas cositas Perdón Aquí La productora Sí Vámonos A los tiempos Extra Más bien Tú tienes algo Que hacer Bueno Aquí la productora Bueno Echemos las dos Tres cositas Yo No tengo Tanta bronca Al rato Sí Pero Vamos Demos de fin Al término Placenteramente Perfecto Jaime Nada más Me gustaría preguntarte Sobre Algunas de tus Colaboraciones Lo voy a Resumir Ya has hablado Mucho de tu Colaboración Con Con Cecilia Toussaint La de Con José Manuel Aguilera También El famoso Odio Funky Sin embargo Me gustaría Que nos hablaras Un poquito De tu Colaboración Con Con León Guieco Que hace poco Grabaste algo Con él Bueno Antes que nada Esta canción Del 89 La de A la orilla De la carretera Es un Es un himno Me gustaría preguntarte Cómo surge esa relación Cómo surge esa colaboración Bueno Grabé ese disco En Nueva York Con un productor Judío Argentino Yo siempre digo O redundancia Pero no soy No voy a ofender El resto De los argentinos Este Daniel Freiber Un gran músico Pianista Que más que nada Está en el mundo Del jazz Ahí en Manhattan En la gran manzana Pues Y Estábamos casi Terminando El disco Cuando llega El que fue Digamos El productor Ejecutivo Y Como entonces La disquera Que ya era Areola Tenía muy buena Relación México-Argentina De hecho El proyecto De Argentina Era rock En tu idioma El de México No tenía una definición Solo tenía Un establo Con tres Probabilidades Una que eran Los grupos Que encabezaba Caifanes Fobia Alquimia Y otra que era De Canto Nuevo Donde estaban En Paz Descanse Amparo Ochoa Gabino Palomares Y también En Paz Descanse Daniel Tuchman De La Paz California Por cierto Y en el punto medio Estaba yo O sea Lo que llamarían Canción de autor Entonces Como la relación Era muy buena Con los argentinos Pues había Este intercambio De estampitas Digamos Y en una de esas Dice Habló artístico Entonces Me dicen Dime a quien Propones No Este Pues yo estaba Así como Yo lo que más Conocía De Argentina Era el folclor O sea No tanto El mundo del rock Claro Había oído hablar De Charlie García Pero pues a mí Háblame de Cafrune De La Ralde Incluso del mismo Del mismo Atahualpa Yupanqui ¿No? De Mercedes Sosa De Mercedes Sosa Que ya es más bien Como el eslabón perdido ¿No? Pero bueno El caso Este Es que de repente Recuerdo Que un día Un amigo Me dice Oye Te quiero presentar Este Que creo que van Por la misma onda Eso como Principios de los 80 Y me pone un disco De este De León Gieco Entonces En ese momento Le recuerdo Digo ¿Puede ser León Gieco? Dicen Claro Tenemos muy buena Relación con él Entonces Eso fue a distancia El productor Iba a ir a Argentina Se llevó La cinta Que entonces era La de dos pulgadas Yo Pero cuídala Tanto trabajo Que nos costó Hacer esto Sí Sí No te preocupes A ver Pero ¿En dónde va a entrar? En tal estrofa Sí Todo indicado Perfecto Y lo hizo Al pie de la letra Ya después Cuando salió el disco Fue un efecto curioso Porque dije Sí se parecían O se parecen Entonces más Se parecían un poco El color El timbre Y había cosas Muy parecidas Y como A final de cuentas Fue un proyecto Que quedó a la deriva Porque cambió La directiva La rola Que medio Se estuvo promoviendo Fue a la orilla De la carretera Pero Era chistoso Que La que parecía La misma voz En una estrofa Decía A la orilla Y el otro Muy norteñanamente Casi A la orilla Entonces Han de haber dicho ¿Y este pinche mamón quién es? Para los de nuevo No me conocían ¿No? Efectivamente Es mamón Pero son dos Bueno A la mera hora Fue un acto fallido No por nosotros No por León Ni por Ni por aquí El de la voz cantante Sino Porque cambió la directiva Y tenían otros Otros planes Bueno Pasó un poco el tiempo Como al año Un día me habla Tania Libertad Y me dice Oye Hay una reunión En mi casa Y está León Gieco ¿Quieren conocerse? Va Y ahí en el jardincito Ahora sí Que del modo hippie Casi en flor de luto Este Nos pusimos a A jugar Y él con su bandoneonista Fíjate Ahora sí Que del acordeón Al bandoneón Este A la orilla La carretera La cantamos Como 400 veces Y entonces Ese fue Ya el encuentro Cercano con León Entonces ahí quedó Pasó el tiempo Y hace poco Me habla El productor De él Gustavo Berner Y ya me dice Todo Y pasó un poco Como eso Años antes De que ahora Era su productor El que me invitaba A este rollo Con entera libertad Y le dije No Yo sí le acoté La libertad de León Tú también Dime dónde Voy a entrar Y dónde no Y no Fueron muy amables La verdad Empezando por El productor Todo la gente De la disquera Allá en Argentina Y el mismo León Entonces Pues fue como Como una deuda Interna cumplida ¿No? Este Años atrás Yo lo había invitado Y luego Me regresa La La pelota En otra Brevemente Otra colaboración Bueno es que tengo Una lista enorme Pero ya para Acortar Me gustaría que nos hablas Un poquito con esta canción Del Bicentenario ¿Cómo surgió esto Con Alex Sintec? Buenísima Sí, sí No me podía ir Sin preguntarte esto No, sí Un día Le decía A alguien Que me entrevistaba En ese tiempo Digo Es que ustedes ¿Creen que es fácil Hacer una canción cívica? Y él me contesta Todavía mejor Dice No Hacer una Una canción De cualquier tipo No es cosa fácil Y va Tú se entiendes ¿No? Mira Yo no le huyo A las cuestiones De encargo O sea Siempre y cuando Si te despiertan Una emoción Al Do you speak jingle No le temo ¿No? Este Pocas veces Me han propuesto Hacer jingles ¿No? Pero en ese caso Era un jingle No Un himno Mira Había una campaña Ahora sí lo puedo decir Entonces Era como Ah Se está justificando Pero políticamente Había una campaña Contra el festival En general Se fueron Obviamente A la parte más débil Era la canción Y más porque Hubo un pequeño error No tanto en el Shalala Sino En que Ahora sí que Mi coautor Cerró Cerró su cuenta De Twitter No quiso entrar En la polémica Y es como si le dieras A las A los alacranes Perdón de los alacranes ¿No? Claro Este Porque yo aprecio Durango Y tengo una hija Que es escorpión Y tienes un tatuaje Sí Mi madre es de una tierra De alacranes Rosario Nayarit En fin Pero con el perdón De los alacranes Le dio alas A quien no debía El caso es que yo Simplemente en la batalla Traté de aclararles Pero no les importaba Aclarar Que era un jingle Que no era un himno Que no éramos Nunoy Boca Negra Lo llevaron a ese terreno De hecho era un Maxi jingle Del cual se iban a derivar Otras versiones Regionales Digamos No tan folclóricas Regionales Iba a ser una versión Jarocha Una norteña Una mariache Etcétera ¿No? A la mera hora Eso nos hizo Pero bueno Vamos por partes A mí me lo propusieron Yo no lo pedí O sea La compañía Que era Instantia Había hecho Las olimpiadas De Hasta donde Sé De Barcelona Las de Pekín Iban a hacer Esta especie De olimpiada Cultural Y las contrató Obviamente el Estado El Estado Le hace el Estado Aquí pues obviamente Como Todos los que están En la presidencia No se quitan Los colores De su camiseta Pues si difícilmente Hablas de un Estado Realmente neutro ¿No? Claro Lo llevaron también a eso Que a mí de panista No me bajaban Lo cual tampoco Me preocupa ¿No? Me preocupan Otros partidos Pero en fin Me lo proponen Porque como los chistes Era un australiano Un canadiense Y un gringo Molestia aparte Ellos hicieron su trabajo ¿Quién es el mejor letrista? No lo estoy diciendo yo Indagaron ¿Quién era el mejor letrista? Para ese trabajo No sé si soy el mejor letrista Del mundo Del universo De México Pero para el trabajo Que querían Le hablaron Un obrero calificado Entonces ¿Quién nos puede hacer Una letra? Y luego ¿Quién es el mejor Jinglero? Ahí sí creo Que Alex Sintec Lo es Sin duda Así es Entonces A mí me propusieron Primero Que si quería hacer Una letra Con Exclusivamente La letra Con La música De Alex Sintec Dije A mí Lo desconocido Me atrae Insisto Que todo lo Que se me asemeja Me ahuyenta Incluso Me aburre Pero entonces Buena aventura Y juro Por John Lennon Que se muera John Lennon Si no Que no sabía Ni cuánto Me iban a pagar Era la emoción De hacerlo Y bueno Ya que me pagaron Y no me pagaron Mal Por todo lo que Se desató Creo que me pagaron Muy poco Porque les tuve Que sacar Incluso Las castañas Del fuego Para mí Fue un buen Trabajo De encargo Pero insisto En que no desprecio Ese tipo de trabajo Porque los primeros De encargo Los hago yo Conmigo mismo Cuando me encargo Una canción Entonces Pues bueno A veces Más bien Tienes que tener Bien claro Qué tipo de trabajo Vas a hacer Como con Cecilia Que yo digo Disfruto mucho Ser el dramaturgo Ella la actriz Y nos ponemos En un plan escénico Teatral Para desarrollar Una canción En el caso De Alex Más que hacer Un himno Íbamos a hacer Un comercial Un jingle Simple y sencillamente De hecho En una junta Lo primero Que surgió Fue el título Que a mí se me ocurrió Precisamente Porque estoy En contra del milenarismo Y como se manejaba Mucho esto De que Venimos Yastlan Y no sé dónde A ver Esto se llama México ¿Qué estamos celebrando? Un bicentenario No un milenario Entonces Lo que debemos Celebrar Desde cuándo Se fundó Este país Traumático Pues bueno Lo deberían haber celebrado El año pasado Porque fue Iturbide El que consumó La independencia Hidalgo Fue el que Llamó Ahora sí Que a matar Gachupines Pero La independencia Realmente Debían haberla Celebrado Los que La querían celebrar En el dos mil diez Y no lo lograron Y desataron Una campaña Y como no les interesa Iturbide No celebraron Ahora se suponen Que van a celebrar Este Otro trauma Este La fundación De Más bien La caída De Teotihuacan O lo que sea Pero bueno El caso Es Que si Hubo una campaña Tipo Difama Y venderás Yo sigo Orgulloso De ese trabajo Y Pues lástima Que la rola Ya no circuló A mí me encanta De hecho Bueno Jaime Ya para Para terminar Me gustaría Nada más Contar Brevemente Una Una anécdota De cómo te conocí A ti Porque Lo tengo muy presente Pues yo te conocí Conozco por la Chilanga Banda Yo creo como Mucha gente de mi generación Y estaba en segundo de secundaria Acaba de salir ese disco Y un amigo mío empieza a cantarla El Yacholechango Chiquilango Y el maestro de historia Que era joven en ese tiempo Y acaba de llegar Ahí a Chihuahua La escucha Y se le acerca Y le dice Oye a ver Que estás cantando Y le repite este verso Y lo le dice ¿De quién es esa canción? Y le dice Mi amigo Dice Es de Es de Café Tacuba Del nuevo disco Y le dice el maestro No Esa es de Jaime López Y es amigo mío Lamentablemente No recuerdo el nombre De este maestro de historia Allá por el 96 En Chihuahua Pero Yo soy una buena persona Para Para apreciarme Como amigo Y ahí fue donde Escuché por primera vez Tu nombre Bueno Jaime Pues hemos Hemos terminado Muchísimas gracias Me quedaron Pues bastantes Preguntas Aquí en el tintero Voy a dejar Un enlace Jaime A tus redes sociales Por si La gente Te quiere seguir También voy a dejar Un enlace A tus Obras De poemas Que no No tocamos Este Este tema Entre las que se encuentran El general constante El cara de memorándum Rolando Trocas El trailero intergaláctico Lírica Y diario De un López Así que Te Te invito Jaime En un futuro A volvernos A conectar Para hablar en detalle De todo esto Te agradezco Jaime Te mando Un abrazo Y muchísimas gracias No hombre Muchas gracias De veras De veras te lo agradezco Yo creo que si Debemos echarnos Otros Otros rounds Claro que si Jaime Cuando quieras Digo aparte de que Desde luego Ha sido muy agradable Todo esto También hay Volviendo a los Datos sentimentales Tengo Tengo una hija De un apellido Casi parecido al tuyo Que deben tener El mismo origen Vasco Desde luego Ella se llama Luisiana López Achondo Ah mira Hasta donde se Creo que es Roble Del Vasco Ahora no se Si tengan Algunas Yo creo que si Ya ves que luego Fonéticamente van Cambiando Ya ves que lo correcto Es Murciégalo De un ratón Ciego Y se Traspuso a Murciélago O el Ancí El Ancina Y eso A lo mejor Anchondo O achondo Viene de Anchondo O al revés Probablemente Lo que sé es que Anchondo Originalmente se Escribía con TX En lugar de CH Pero se Se mexicanizó No se Ah pues Ella Mi hija es ATCH Que podría ser La X La X Es correcto Bueno pues Hasta pariente Por lo menos De mi hija eres Excelente Jaime Pues esto es un Es un honor para mí Yo te admiro Desde hace muchísimos años Y te mando un abrazo No hombre Muchas gracias Y de veras Nos vemos Próximamente Claro que si Jaime Hasta luego Hasta luego Gracias